Nos dicen que usted está viviendo totalmente gratis acá, que ha tomado este local. ¿Quién ha dicho eso? Los representantes, los trabajadores bancarios. Ah, ya, ya. Mire, nosotros tuvimos, si no me equivoco, los primeros, el primer mes, si no me equivoco, ha sido enero, febrero del 2020, tuvimos aquí una inspección ocular de la Fiscalía Anticorrupción con el presidente de la Beneficencia Pública. Porque resulta que esto, según la ley, le pertenece a la Beneficencia Pública. Entonces, ese es un proceso de investigación que se llevó en la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, yo estoy aquí por encargo de la Beneficencia Pública, hasta que esto vuelva a quien le corresponde. O sea, pero usted, ¿a quién le paga un alquiler a la Beneficencia Pública? No, 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 no. Yo le he pagado durante años al señor que firmó el contrato. No, le vuelvo a repetir. Acá la Beneficencia Pública está reclamando su propiedad. ¿Me entiende? O sea, usted ahorita está viviendo gratis. No, 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 señorita, no. Pero le digo, pues aquí le está pagando. Al día de hoy, ¿a quién le está pagando? ¿Usted no está pagando? ¿Usted no es propietario de este local? No, no, no. Yo no soy propietario. Así es. Pero usted tiene una cosita. Este mes, por ejemplo, ¿a quién le va a pagar? Entiendo una cosita. Aquí hay una... Me preocupa usted. Porque usted se preocupa... Le estamos diciendo, ¿a quién le está pagando? ¿A quién le paga usted? 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 No, a la Beneficencia no le puedo pagar tampoco porque la Beneficencia está en proceso de recuperar su bien. ¿A quién le está pagando, señor? Mire, usted se preocupa. A mí me preocupa usted. ¿A quién le está pagando usted? Porque, mire, este edificio ha estado acá más de 30 años y este edificio, todos sabemos... Nosotros sabemos, señor. Nos preguntamos, señor, ¿a quién le está pagando? ¿De qué? ¿De la Asociación de Bancarios. No, no. Este, de la Federación de Empleados Bancarios, señor. Es otra cosa. Por eso. Le preguntamos a quién, entonces, ¿le está pagando, señor? Lo que sucede es que acá hay... La corrupción ha hecho... ¿A quién le ha pagado, por ejemplo, el mes de julio? ¿A quién ha pagado? ¿Usted quiere que yo le pague a los corruptos que se han apoderado del local? ¿Usted quiere que yo le pague a los corruptos que se han apoderado de un bien que no le corresponde y que tampoco la beneficencia pública le puede cobrar porque no tiene los documentos que corresponden? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a luchar contra la corrupción con esta fuerza... Muy bien, señor. Usted hará eso. Nosotros sabemos que es nuestro trabajo. ¿Usted ha escuchado? El señor no quiere decir a quién quiere pagar. No quiere pagar. No quiere pagar. No sabe quién. No tiene nada que ver, ¿no? No, no, no. Absolutamente nada que ver. ¿Usted se puede prácticamente entrar a un local y vivir gratis? No, 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 señor. No, no, señor. Eso es lo que está demostrando, señor. De forma gratuita. Cualquiera de nosotros lo podemos hacer, ¿no? Correcto, claro. O sea, tendríamos que hacer si usted dice que es una lucha contra la corrupción. Así es. Eso no tiene sentido. No tiene asidero. No tiene sentido. Simplemente le preguntamos a quién pagó, Julio, no nos quiere pedir. Por eso. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Es más nada. Yo tengo contrato. Yo tengo las cartas. ¿Por eso díganos, pues, a quién pagó? Todito los documentos, por lo que recuerdo. Bueno, hemos escuchado a la versión de este señor. Usted está aquí en sus propias conclusiones. Y, lamentablemente, esto es lo que está ocurriendo en nuestra ciudad de Guanaju. Muy bien. Cuando quieran, yo les puedo mostrar los documentos que ustedes quieran. Pero ya saben. Entonces. El señor dice que este local le pertenece a la beneficencia pública. ¿Cómo es esto? No, él está allá. ¿Se puede decir que este local está allá en rejito público? Está registrado ya hace tiempo. Este es de la federación, pues. ¿Pero cómo no dice que es de la beneficencia? No es de la federación, es asociación. Ya. Pero ahora nos sale con el cuento de que este pertenece a la beneficencia pública. ¿Cómo es eso? ¿Qué? ¿Ustedes se lo están regalando? Señor, señor. ¿Sabe qué? El señor es muy tinteril. Él habla muchas cosas que puede hablar. Tú sabes que el conchudo, el ciberoense, siempre habla a su manera. Pero la realidad es que nosotros somos los propietarios. Y como propietarios tenemos que respetar la casa. Nada más de eso.